¿Será el próximo número 10 de Boca? Riquelme toma acción para concretar su tercer refuerzo. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este vídeo suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. Con las incorporaciones ya aseguradas de Christian Lema y Kevin Zenón, Juan Román Riquelme intensifica su labor en el mercado de pases de Boca Juniors, centrando ahora su atención en la búsqueda de un nuevo número 10 para el equipo. Después de cerrar exitosamente las negociaciones con Lema y Zenón, Riquelme se enfoca en satisfacer las necesidades de Diego Martínez, acelerando las gestiones para sumar al ansiado mediocampista creativo. En este contexto, el presidente del club se comunicó nuevamente con Luka Orellano para indagar sobre su interés en unirse al Sinais. Si el jugador manifiesta su deseo de regresar a Argentina, Riquelme planea presentar una oferta a Vasco da Gama de inmediato. Sin embargo, Riquelme fue claro con Orellano al expresarle que, si el jugador opta por esperar otras ofertas del extranjero y coloca a Boca en una lista de espera, el club analizará otras opciones en el puesto antes de considerarlo. La competencia por Luka Orellano se intensifica, ya que el jugador cuenta con otras ofertas tanto del ámbito local, siendo pretendido por Vélez, como del fútbol internacional, con sondeos provenientes de la MLS. Ante esta situación, Riquelme aguarda la decisión final del talentoso jugador de Vasco da Gama para definir el rumbo de las gestiones y determinar si se convertirá en el próximo referente en el mediocampo de Boca Juniors. Gracias por ver el video.